Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TV's, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pinta roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Garbader y venían de un planeta así legal. Tenías tanta ilusión por ser mayor. ¿Algún ídolo? Pues desde siempre, desde ya cuando estuve en el primer equipo, Puyol ha sido un referente para mí. Y ya te digo, es mi ídolo desde siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!